Buenas, llegué a la terminal de Puerto Iguazú ahí pude dejar mis valijas en un locker me cobraron 300 pesos durante el día mi idea fue dejarla para poder recorrer acá la zona y buscar algún hostel o hotel y la verdad que encontré este es un hostel con 6 habitaciones una habitación con 6 camas y baño privado realmente barato, 2.200 pesos está a una cuadra y media de la terminal y el lugar es bastante lindo lo muestro estas son las camas este es el baño y la ventana da el patiecito que tiene pileta ahí al último mostré la ventana donde también hay una pileta bueno, después les voy contando más cómo va todo y la ventana da el patiecito y la ventana da el patiecito